As the moon lost her memory, she is smiling alone Memoria Touch me, it's so easy to leave me Heart along with the memory En Mérida, Yucatán, México El 31 de marzo de 2014 ocurría lo siguiente En lo que se consideró como un ejemplo No solo para las nuevas generaciones Sino también para quienes se dedican al quehacer político Natalia Lisset López López Una niña indígena Dio cátedra de seguridad Al emitir un emotivo discurso Durante el fin de un certamen fotográfico Llamado Un Flechazo Ciudadano Y organizado por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León La pequeña De origen veracruzano Que sacudió Las redes sociales Dijo sentirse orgullosa de ser indígena Y a lo largo de su pieza oratoria Destacó la necesidad de rescatar Los valores E incluir a las etnias Dentro de la política Y de la agenda social Fue un discurso de un 31 de marzo de 2014 Que trascendió las fronteras de México Y dio pautas Para que se empleen En otros lugares del mundo Mis raíces son de origen indígena Pertenezco a una de esas culturas Que son minoría en la sociedad Pertenezco a las marías Que señalan en las calles Por vestir diferente O hablar una lengua antigua El náhuatl Y aunque vivo En una gran ciudad de Nuevo León Mis padres Se encargan de enseñarme El valor de mis raíces De Veracruz Porque yo nací en esa parte Cerca del Cerro del Viento Donde se dice Que está plasmada La mano de Moctezuma Es una gran silueta Un espectáculo Hermoso Un día Mi maestra puso sobre el pizarrón Una frase que decía Una gota Perfora la roca No por su fuerza Sino por su constancia De pronto no la entendí Pero cuando nos explicó con ejemplos Me acordé de mis papás Y de lo que día a día me dicen Hoy entiendo Que las cosas se logran Solo Si somos constantes Yo veo en las noticias Que los niveles de delincuencia Secuestros y corrupción Están muy elevados Y que cada vez Hay menos educación ¿Por qué se pierde El respeto a nuestros mayores? A nuestros vecinos A nuestro país ¿Por qué las diferentes etnias De nuestro país Se están perdiendo? ¿Por qué no valoramos La riqueza de nuestras raíces? Pues porque no estamos Practicando valores Porque día a día Dejamos de hacer buenas acciones Y de preocuparnos Por los demás Los adultos Se pierden En el estrés De la vida diaria Y le dan tanta importancia A las cosas materiales Que nos ofrece la sociedad Y olvidan Lo verdaderamente importante Inculcar amor Y valores Desde la familia México Necesita poner Un fuerte programa De rescate A los valores Nos hace falta Practicar la honestidad Practicar la comunicación Practicar la tolerancia Practicar la lealtad Practicar 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 valores Muchos valores Día a día En la familia En la escuela En el trabajo En los parques En el certamen De fotografía En todos lados Y a toda hora Si todos practicáramos Tolerancia Respeto Solidaridad Con los adultos mayores Las madres solteras Los niños de la calle Las personas Con diferentes capacidades Y tantos sectores Vulnerables De la población Todos ellos Se volverían Más activos Más productivos Más motivados Pero sobre todo Más felices Memoria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!